Vamos a ver esta rola que lleva por título La cumbia de mi negrita pero un poco alterada Remasterizada con el famoso en este programa Que sabe la rueda Que sabe la rueda Venga mi pirata Mi pirata baila Sabroso Baila el amarillolo puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Sabroso Venga mi negrita Escúchala Escúchala Sabroso Sabroso Escúchala Cumbia 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 Sabroso Cumbia 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 Y Por eso trae así su brazo mi compadre Muñoz Le dijo a la cholondrina, les voy a enseñar esta cumbia, la negrita Y mira como anda puños, sabroso, más que una cumbia Somos viejos y nos regamos, la salud la representamos Y sus padres, vamos a ver a 16 Cuantito nos estamos reportando, pon los tres malditos y ven Los malditos, todas son los tíos de Zeus, toda la maldita raza loca Y así, todo el fin, con la poca soma y los oleos Y en la pala 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 Y todos los pais soteros, vamos a hablar, cumbia Ya no está bailando mi hermosa flor, ya no está bailando el pirata bailarín Que sabe la rueda Que sabe la rueda Dice Que, 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 que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Preciosa Y así, todo el fin, con la pala y en 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 la pala Vento Pablo, la famosa de Xilotes Y su hija la famosa y siempre Y la famosa de la Berta Comprada con más Toda la inconsciencia de gritos 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 Sa, 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 sa Sabroso Y en eso baila la bichuna Cumbia, cumbia Bichuna flor Y el pirata baila Sabroso Escucha Comprada con el bote Comprada con el bote Que, 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 que Que sabor Cumbia, que sabor Pero que sabor Bien, ya estamos aquí Bueno, nos alojas a morir Yo sí Juegas de bello, chamaco y los malditos Miren, hoy los jueces Esa noche Para más pachotes El colirio en pelos No te lo vamos a desatar Cruz a Chocopan Hoy vamos contigo Sabroso Sabroso Cumbia 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 Esa noche Quiero hacer que Tres un sonido famosa Esa noche, hasta en la cuanquilla de corazón Sabrosa, 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 sabrosa Graba en mi copa el pepe, Daniel Junior Pero en tu vitalidad Esa noche, hasta en la cuanquilla de corazón De la voz del marciano La mala marihuana, la mala marihuana Si nada, bien guapiana, esta noche Porque en la foto del mar hay un besito Y mi amor nunca lo dejaré de querer Ale, que te amo Apuntamente, al fin no se ve Y toda la banda para Agus García